y buenas noches a todas las personas que nos ven como cada fin de mes les brindamos una entrevista y en esta ocasión acerca de un tema bastante interesante que es la psicología y la música hoy nos acompaña mayoni grakan quien es una licenciada en psicología cantante y artista infantil mariori muchas gracias por estar presente por darnos algo de tu tiempo para estar aquí con nosotros muy buenas noches con todas las personas que están viéndonos en este momento muchas gracias por sintonizar aquí esta página de facebook y gracias a todos ustedes por invitarme así que vamos a divertirnos el día de hoy aprender también muchísimo bien es una gran actitud mariori vamos a empezar con fuerza quisiera preguntarte qué papel desempeña la música en la vida del ser humano ok a ver vamos a hacer algo sencillito creo yo qué les parece si todos ustedes así ahorita los cuatro que estamos aquí y las personas que estén viendo nuestra manito cualquiera de las dos manitos lo ponen en su pechito pongo en su pechito con el fondo que es unos segundos ahí qué es lo que sienten que perciben el sonido del corazón el sonido del corazón tú beatriz es una tranquilidad ok tranquilidad y tú iván yo siento mis latidos tú sientes tus latidos y eso es exactamente la música la música en realidad es una sucesión de sonidos una sucesión de sonidos que se pueden dar de manera determinada hablando lo que es melodía altura notas pero también de manera indeterminada quiere ser quiere decir que es pueden ser sonidos como los latidos de nuestro corazón y en realidad así se originó todo es a través de sonidos de golpes de percusión y de esa forma el momento que juntas todos estos sonidos es que la música existe y no son y nos acompaña obviamente en todo momento no creo que exista un momento en el día que no hayan escuchado música y no quiere decir que prendan una radio o no se pongan audífonos es más en la publicidad existe música en series películas existe la música en cualquier momento del día hasta cuando nos lavamos los dientes podemos hacer música bajamos la tapa del baño también sucesivamente hacemos música entonces la música en realidad nos acompaña en todo momento y creo que día vamos a descubrir muchas cosas más sobre esto y cómo así nos ayuda en todo esta área emocional también que es importante para nosotros actualmente bien bueno siguiendo con esto me parece que denis nos tiene una pregunta sobre el tema verdad y no te podemos escuchar denis ahora sí listo ya qué beneficios nos brinda la música puede traernos alguna consecuencia negativa cuál sería en todo caso ahora yo ahora ya alguna consecuencia negativa si bueno todo en exceso de alguna manera es negativo hay personas que aman la música a tal punto de que viven de eso escuchan todo el día tengo algunas personas conocidas que se dedican obviamente la música son músicos de profesión pero también viven tan obsesionados con esto que escuchan cualquier cosita y ya todo en su ambiente es full música y no hay de otra cosa que hablen que no sea música y todos los temas que ven hasta en su cabecita hasta sueñan con música no sé si realmente daría algo negativo pero creo que tal vez si te vas de lleno en la música y te alejas y no sociabilizas o no hablas de otra cosa que no sea de eso quizás ahí pueda llegar una parte negativa pero en realidad la música da más beneficios que otras cosas no y ayuda tanto en el sistema inmunológico como también en el sistema inmunológico como también en el sistema inmunológico como también en toda el área emocional no más que nada por eso a ver qué otras cositas podemos conversar el día de hoy claro no muy bien licenciada como se nos menciona no ahora tenemos otra preguntita no también nos mencionó de qué manera se relaciona la música con nuestras emociones así sea así pensamientos y conductas no así mismo también ok en ese caso como estábamos hablando al principio la música se encuentra en todos lados y yo creo mucho en que la música o los gustos musicales de una persona también tiene mucho que ver con su personalidad a ver iván tú qué estilo de música escuchas por ejemplo y yo prefiero el rock el rock ok si tienes cara de rockero a si tienes cara de rockero muy bien denis tú qué estilo de música escuchas rock rock y yo escucho música variada no baladas cumbias no de todo romántica más romántica beatriz soy tan tierna yo por ejemplo a mí me gusta mucho la batucada el hache y bueno por mi trabajo de artista infantil amo amo o sea ustedes no creen mi playlist es full música infantil y no solamente porque sea mi trabajo sino porque a mí realmente me gusta yo soy una persona con mucha energía me considero una persona con mucha energía entonces la música que yo escucho también tiene de eso también tiene de esa energía brillante por ejemplo el rock también nos da energía pero una energía tal vez un poco más oscura como que algo más escondidillo por ahí no entonces tiene mucho que ver con sus personalidades yo creo que sí si nos ponemos a para hablar un poquito de eso sí y por ejemplo a ustedes les han roto el corazón solo me muevan la cabeza si sí o no alguna vez en su vida les han roto el corazón ya sí dice a ti iván no iván no has vivido todavía no has vivido todavía en algún momento te van a romper espero que no que no tan pronto pero en realidad cuando cuando nosotros nos han roto el corazón a la mayoría de personas y hemos estado súper súper tristes no les daban ganas de escuchar música más triste todavía más cortas venas todavía y en realidad lo tendemos a hacer porque necesitamos sentir empatía y esa empatía a veces la encontramos también con la música y según nuestro estado de ánimo como nos encontremos tendemos tendemos también a escuchar música que esté involucrada más o menos ya sea si estamos muy felices pues si nos vamos no sé a una discoteca a festejar escuchamos música electrónica cumbia salsa full música de energía pero de energía con brillo ok pero si estamos un poquito melancólicos un poquito tristes un poquito este sad como dicen la gente un poquito este deprimidos como algunos suelen llamar ese estado de ánimo tendemos escuchar música más romántico más corta venas y eso afecta en nuestras emociones obviamente al igual que cuando vemos películas por ejemplo siempre está el soundtrack de fondo y la música en una película es súper súper importante por ejemplo en una película de terror llega un momento en que todo se pone en silencio y tú sabes que van a matar a alguien tú lo sabes y estás esperando ese momento y en esa la música empieza así de poquito a poquito y va subiendo el nivel y hasta que llega en un clímax total que tú ya sabes que esa persona ya está muerta totalmente tú lo sabías pero la música de alguna manera acompañó acompañó y puedes asustarte puedes asustarte puedes gritar y te acompañó en toda esa emoción entonces realmente en la música nos acompaña desde que estamos en el vientre creo de nuestra madre y nos acompaña en todo en todo momento en todo lugar así que no hay persona que pueda decir que no viva sin la música creo yo no conozco una persona que diga odio la música por ejemplo yo no suelo escuchar música no me gusta escuchar música o sea no escuchar música no lo escucho si es que estoy realizando algún tipo de actividad pero no si no estoy haciendo nada pero quizás hay personas que sí para descansar coloquen música hay por ejemplo hay un famoso sonido que se llama el sonido blanco que es como no sé si han escuchado eso el sonido blanco es un sonido que se parece mucho al sonido de las aspiradoras o sea no hay melodía no hay absolutamente nada solo es un sonido y dicen que ese sonido ayuda mucho a dormir a los bebés ese es un dato que a mí me pareció súper interesante y lo practican mucho en lo que es estimulación temprana o cuando dan algún tipo de taller o sesiones para madres primerizas les recomiendo usar ese sonido blanco para tranquilizar al bebé para dormir o para también para que cuando esté haciendo esté llorando mucho o esté en una pataleta le ayude a relajarse entonces ese tipo de sonido que tal vez no tienen altura no son totalmente determinadas pero igual se conoce como música y también ayuda a los bebés en este caso a poder relajarse no y poder tener un control en este caso del llanto ya no llorar más y es como que les llama la atención los distrae y automáticamente se les pasa es una magia que por ahí se descubre así que busquen en youtube busquen sonido blanco y van a tener como horas y horas y horas de sonidos así de que parece una aspiradora ahí en tu en tu oído y te puede relajar vamos a llegar al tema de estimulación de bebés ah ok por lo pronto quisiera preguntarte cómo se relaciona la música con la autoestima con la autoestima bueno así como hemos estado hablando en este caso la autoestima lo que conocemos por ejemplo Iván, Denise, Beatriz, ustedes que conocen sobre la autoestima que me pueden hablar sobre la autoestima qué es lo básico que se puede saber sobre la autoestima por ejemplo bueno de la autoestima pues quererse uno mismo, aceptarse, valorarse, conocer, reconocer sus sentimientos sus triunfos, sus debilidades también, sentirse seguro de sí mismos, tener autocontrol eso muy bien me gustó esa palabra autocontrol ok muy bien voy a tomar eso por ejemplo hay muchas actividades que se realizan para poder encontrar una paz interna no o también lo que se puede llamar como el auto quererse, el auto mimarse, el auto amarse, la autoestima y en este caso este tipo de actividades que se pueden conocer como el yoga, como la relajación que se realiza a través de una respiración si se utiliza muchísimo la música puede ser el sonido blanco como hemos estado hablando en ese momento o también sonidos de la naturaleza principalmente y de esta manera al momento de realizar estos ejercicios a través de esta música que te lleve a un momento por ejemplo hay una actividad que se conoce como ejercicio de relajación de respiración, relajación e imaginación guiada entonces en este momento se coloca ese tipo de música que tal vez nos traslada hacia otro lugar que conozcamos o que no conozcamos y de alguna manera nos hace poder sentir paz nos hace poder relajarnos, encontrarnos con nosotros mismos y abrazar todos esos defectos que tenemos aceptarlos como tal y trabajar para que sean habilidades buenas habilidades positivas para nosotros mismos entonces la música en realidad involucra tanto en nuestra autoestima ya que afecta muchísimo nuestras emociones y va a variar según el enfoque que uno le quiera dar según la actividad que uno quiera realizar si uno por ejemplo desea desbandarse porque se siente súper triste o no se acepta a sí mismo o está en un momento de colapso total llegó como que a su pared, a su muro final como se dice suele utilizar música en este caso de mucha energía cargada, oscura de alguna manera que te traslade a un lugar que te haga sentir algo distinto a lo que no sientes del día a día entonces esta música, depende de la música que uno elija te lleva y te traslada a lugares donde normalmente normalmente no te sientes y estando ahí en ese lugar es donde realmente tú te puedes encontrar y puedes observar porque uno puede decir, sí, la autoestima es amarse a sí mismo y todo chévere pero en realidad es mucho más complicado que eso no se consigue de la noche a la mañana es un trabajo interno es un trabajo, es un proceso mejor dicho que se tiene que tener mucha disciplina mucho autocontrol como dijo aquí nuestra compañera Denise pero la música siempre nos va a acompañar va a ir de la mano si nosotros deseamos si nosotros deseamos y si no queremos escuchar música con melodías con letras en sí podemos escuchar o podemos trabajar a través de actividades como sonido y movimiento a través de diferentes sonidos y creo que luego vamos a hablar de eso a través de diferentes sonidos X indeterminados y a través hacen que uno pueda sentir eso en el cuerpo y a través de ese sonido transmitirlo es algo alucinante de verdad si alguna vez ustedes han llevado algún taller de sonido y movimiento es algo fascinante o de danza que también puede ser lo más cercano y si no lo han llevado nunca háganlo porque de verdad es una sensación tan bonita tan llena que te hace ver la vida desde otro punto de vista entonces ahí creo yo que es donde afectaría pero de manera positiva al quererse y al aceptarse como tal Correcto Margari muchas gracias continuando con las preguntas aquí tengo una donde dice ¿de qué modo se relaciona la música con la inteligencia y el aprendizaje? aquí quiero hacer un paréntesis porque conozco yo soy profesora de idiomas y se trabaja mucho con la música para que los estudiantes puedan aprender los idiomas en diferentes bueno dada la redundancia idiomas pero con música entonces se trabaja muchísimo entonces ¿cómo esto se relaciona con el aprendizaje en inteligencia? Ok yo creo mucho en que el aprendizaje se da cuando hay emoción si no hay emoción de por medio no existe el aprendizaje y no solo académicamente sino en toda la vida nosotros normalmente recordamos cosas que nos han causado mucha emoción tanto emociones positivas como emociones no tan positivas entonces en este caso el aprendizaje siempre va a estar ligado muchísimo a eso y la música transmite emociones entonces ¿qué mejor herramienta que la música o los sonidos amigables ¿no? para poder dar para que para poder dar una verdadera enseñanza y que el participante digo el estudiante reciba un mejor aprendizaje y al momento de poder transmitirlo o de poder trabajarlo con la música poder así invadir otras áreas y poder realizar realmente un aprendizaje significativo para el estudiante ¿no? y más que por ejemplo yo aprendo muchísimo con música no sé si ustedes puedan estudiar con música hay personas que no pueden llegar a estudiar ni siquiera escuchando una música tranquila a mí me gusta por ejemplo en la universidad yo estudiaba mucho con H me ponía a Che Bahía a Puerto Brasil y repasaba mis cosas estudiaba hacía mis tareas me ponía de una manera mucho más productiva y es más en el colegio inventaba canciones para aprenderme los cursos recuerdo también no sé si ustedes son de mi generación quizás han llegado a ver Hannah Montana por favor digan que sí no me han sentido tan vieja hay un episodio de Hannah Montana donde estoy hablando tienen que pararme porque no voy a seguir hablando hay un episodio de Hannah Montana donde ella necesita estudiar los huesos del cuerpo entonces ella inventó una canción y recuerdo que para mi examen también de biología me aprendí la canción porque si no en la vida me hubiera aprendido los huesos entonces estaba como que en el examen o sea por fuera estaba pero por dentro estaba los huesos bailando lo estoy recordando y así estudiaré o sea estaba cantando la canción literalmente la estaba bailando en mi cabeza pero afuera estaba como que tranquila yo respondiendo todas mis preguntas y en realidad si y por ejemplo para las personas que nos están viendo quizás algunas mamitas o papitos que tengan sus hijos y que también tengan este tipo de aprendizaje porque cada niño tiene un aprendizaje totalmente distinto algunos más auditivos visual kinestésico cada uno a su estilo entonces si su niño aprende mejor con música o con una melodía o con sonidos o con un movimiento no crean que su hijo está loco no crean que no debería hacer eso déjenlo porque es su manera de poder aprender si al final va a tener el mismo objetivo digo el mismo resultado vas a obtener el mismo resultado entonces la forma en como él llegue a hacerlo permítele es más métete con él acompáñale en ese proceso para que no sienta que está solo para que no sienta que está loco y para que sienta que lo que está haciendo es bueno para él a su manera a su estilo pero así va a aprender entonces es súper importante eso gracias Denise por esa pregunta gracias licenciada por la pregunta muy bueno con lo que usted nos comenta como la manera como nos da la respuesta así mismo también queremos preguntarle cómo se relaciona la música con la inteligencia emocional no ya ok bueno igualmente hemos hablado obviamente sobre las emociones un montón sobre la inteligencia emocional lo que siempre más se habla es sobre el control de la ira entonces como estábamos comentando su momento de la autoestima y la música de relajación y los procesos de respiración hay muchas personas que creen en los chakras o tal vez tienen algún tipo de religión o sea la actividad que realicen que les produzca algún tipo de placer que se sientan bien está correcto no hay nadie aquí tiene que por qué juzgar absolutamente nada y en el caso de la inteligencia emocional la música produce emociones y de alguna manera esto se puede llevar a cabo en sesiones de psicoterapia en sesiones de consejería también yo lo utilizo bastante en sesiones de consejería y orientación más que nada con personas que a veces tienen mucha frustración o no saben de qué manera soltarlo entonces lo que a veces porque hay personas que llegan a consulta con muchas cosas en la cabeza ¿no? y todas sus ideas están súper súper desordenadas entonces llega un momento que le digo está bien tranquilo tranquila no tienes por qué sentir que lo estás haciendo mal simplemente estás con todas tus ideas desordenadas vamos a ordenarlo entonces lo que a veces practico es que saquen una hojita y empiecen a escribir todo lo que se les venga a la cabeza o sea que no se juzguen simplemente que escriban que escriban que escriban y mediante se está dando esa actividad yo pongo una musiquita de fondo ¿no? más o menos a veces les pregunto deseas escuchar algo me dicen sí me piden alguna canción exacta a veces me piden no lo que tú quieras entonces se coloca una música y me dicen al momento que terminan uno que la música te lleva un momento que tú ni siquiera te das cuenta del tiempo ¿no? y otro que es como que te traslada a otro mundo que de alguna manera llegas a poder interiorizar todas las cositas que estás pensando en ese momento lo plasmas de manera escrita y cuando lo lees recién te das cuenta y dices wow todo esto tenía aquí o sea todo lo que he escrito realmente lo estaba pensando llega un momento en que te chocas contra una pared y realmente no te das cuenta de todo lo que tú estás sintiendo pero así con esta forma de fluir con la música y la escritura sirve muchísimo y de esta manera también poder así controlar nuestras emociones que es lo que más también se habla en lo que es la inteligencia emocional ¿no? de poder reaccionar de manera correcta en el momento correcto con la persona correcta con las palabras correctas y con todo lo correcto entonces ¿la música nos ayuda? sí nos ayuda muchísimas gracias Beatriz por tu pregunta también interesante la manera en cómo la música se relaciona en la forma en cómo identificamos y regulamos nuestras emociones ahora quisiera regresar tal vez a un paso a un tema más cotidiano que puede ser ¿de qué manera se manifiesta la música en la comunicación e interacciones sociales? ¿la música en la interacción y cómo? sí repito la pregunta ¿de qué manera se manifiesta la música en la comunicación e interacciones sociales? e interacciones sociales ok ahí yo creo que lo resumiría para no hablar tanto porque creo que estoy hablando mucho lo resumiría en que la música es el idioma universal y o sea no sé no tengo muchas más palabras porque en realidad creo que eso encierra toda mi idea en realidad desde tiempos memorables la comunicación a través de la música creo que desde las tribus o desde que se formaron se empezaron a formar desde que se empezó a formar una sociedad o una civilización o un grupo de seres humanos se comunicaban a través de sonidos ¿no? por ejemplo en el África ellos también empezaron a hacer sus propios instrumentos a través de rocas de piedras de cueros de animales de la piel de los animales y ellos hacían también sonidos mucho con su boca es más actualmente hay una tribu en África no me acuerdo ahorita el nombre que siguen manteniendo esa cultura esa forma de comunicarse o de coquetearse o de coquetearse también ¿no? entonces es muy interesante la manera en cómo ellos sin o sea sin tener que hablar un idioma específico utilizan sonidos o utilizan la música o melodías para poder mandarse algún tipo de comunicación o mensaje y también eso se ha utilizado mucho en el teatro a través de obras donde las personas no decían nada por ejemplo alguna vez seguramente han ido a ver una obra de ballet una obra de teatro en ballet las bailarinas solo realizan movimientos danzas pero no dicen absolutamente nada pero a través de una música una una sinfónica que ayuda que apoya se dice mucho entonces la comunicación a través de la música creo que es mucho más efectiva que el mismo idioma sin ofender de mí porque obviamente sin conocer el idioma del país donde te encuentras puedes puedes comunicar muchísimo así que eso diría pues sí creo que es muy cierto ¿no? se puede comunicar mucho a través de la música sin necesidad de entender específicamente y de modo entender todo el contexto ¿no? porque como bien mencionaste ¿no? la música te te hace sentir emociones ¿no? y acompaña digamos ¿no? todo el ya sea el teatro o lo que se quiera comunicar por otra parte se ha escuchado mucho o se escucha ¿no? cuando las madres son primerizas ¿no? se escucha que dice cántale al bebé cuando está en la barriga que le hable el papá que le hable la mamá de repente colócale música en otros idiomas para que sea inteligente pues también ¿no? he escuchado escuché algo sobre lo del sonido vacío que comentaste que dicen sonido blanco perdón sonido blanco lo que se hacía con la boca y que se asimilaba al sonido que hacía la bolsa del bebé y que por eso el bebé se calmaba ahora quería que me comentes ¿no? qué tan ciertos son todas estas ideas tips que se le da a las mamás para estimulación de bebés claro o sea en realidad llega un momento que obviamente el bebé en el vientre de la madre puede llegar a escuchar los sonidos externos más allá del latido del corazón de su mamá que es la primera canción la primera melodía que escucha es los latidos de la mami pero ya llega un momento que sí puede escuchar obviamente los sonidos externos de que haga al niño más inteligente en el área musical obviamente porque va a tener mucho más cultura y mucho más repertorio si conozco yo he visto por ejemplo a una bebita bueno a una bebita en el vientre de su mami yo antes pertenecía a una agrupación afroperuana y pues esta compañera también era bailarina y o sea de verdad ustedes tenían que ver los pies del bebé que se veían o sea esto era el vientre la pancita y el pie literalmente se veía y era como que pasaba la pancita de la mami cada vez que escuchaba un cajón o un bongo o una conga retumbar o sea era alucinante que cada vez que escuchaba música se notaban los pies que movía la bebé y cuando nació o sea es una bailarina de primera y es y es alucinante y como yo siempre digo el cerebro es tan perfecto y el ser humano es tan perfecto también que podemos aprender tan rápido nos podemos absorber como esponjitas literalmente y en este caso la música a esa edad a esos mesecitos es tan importante no sé si va a definir obviamente a que el niño le guste algo determinado pero si de alguna manera influye no porque tal vez la música que se les coloca puede ser los gustos del papi o de la mami no necesariamente si escucha una una melodía de Beethoven o escucha una melodía de Bad Bunny no tiene nada que ver porque al final es música pero en realidad de que puede influir en el bebé de que ayuda o estimula estimula si estimula positivamente o negativamente eso ya depende también de cómo los padres trabajen posteriormente a eso pero si desean compartir música con el bebé a esa etapa o si desean en este caso hablarle o hasta contarle cuentos que también funciona mucho lo pueden hacer es súper recomendable porque de alguna manera también va a ayudar a enlazar un bonito como se dice una bonita unión con madre hijo padre hijo y porque va a escuchar sus voces de los papás mucho antes de dar a luz mucho antes de nacer interesante las respuestas que nos brinda así mismo también algo novedoso para los papis también que a veces somos mamás primerizas y no sabemos a veces desconocemos más que todo eso no también tenemos otra preguntita cómo podemos incorporar la música en nuestro día a día para tener una vida más saludable por ejemplo ok ok la música nos libera del estrés la música de qué manera lo podemos utilizar en nuestro día a día o sea en realidad ya lo estamos utilizando así que síganlo utilizando en la manera como lo utilicen en la forma más sana que ustedes tengan ya sea escuchándola o no escuchándola inconscientemente porque igual inconscientemente de alguna manera la van a escuchar hay seguramente hay alguna persona siempre cerca de nosotros que escucha música o ve televisión y en la televisión también pasan publicidad que también es música entonces si ustedes por ejemplo desean tener una vida saludable físicamente y emocionalmente hablando pues sigan consumiendo la música que a ustedes les gusta pueden realizar actividades conjunto a la música puedan realizar actividades de relajación con este sonido blanco que hemos conocido el día de hoy con sonidos de naturaleza con sonidos de viento de mar porque bueno reduce el estrés nos da más calidad de vida también nos ayuda a dormir en muchas ocasiones entonces síganlo utilizando de la manera como lo están utilizando porque en realidad no hay momento en que no que no hagamos hasta nuestro propio cuerpo puede hacer música y ni siquiera tal vez nos damos cuenta así que sigan haciendo ok ahora tengo una pregunta un tanto personal pero obviamente relacionada con el tema a ver Marjorie cuéntanos qué es la música para ti hay una palabra emoción es emoción y porque te puede trasladar hasta un recuerdo hay canciones en que tú las escuchas y te hacen recorrer a tu primer amor algún familiar alguna época muy triste o muy bonita para mí es emoción también es trabajo también es trabajo pero más allá de eso es es emoción nada más sí sólo eso respondería bien esas son todas las preguntas que teníamos por el momento vamos a esperar a ver si alguien en la audiencia quiere realizarte alguna pregunta pero mientras tanto te invitamos a que promociones las actividades que realizas si es que deseas ya sí ok bueno mi nombre es Marjorie ya lo sé para todos ahorita pues tengo una organización se llama PsicoArprendo y en esta organización lo que hacemos brindamos talleres donde fusionamos y combinamos el arte con la psicología y en este caso pues ahorita hemos estado todo el año brindando talleres virtuales y justo esta temporada de verano también vamos a estar con los talleres donde estamos ofreciendo un paquete integral a un único precio y vas a vas a poder ser parte de cinco talleres distintos como estimulación musical también el taller de el poder de tu voz inglés para todos artes manuales y mini chat y finalmente educación emocional entonces aceptamos y pueden integrarse desde los tres cuatro añitos a más no hay límites porque también hacemos talleres para adultos mayores así que en realidad hay para todo el mundo así que así de manera virtual llegamos también a personas que están actualmente en provincia y posteriormente próximo año también queremos hacer algunos talleres presenciales ya que todo esto poco a poco está pasando así que los invito a todos a seguirnos en facebook en youtube en instagram en tiktok también estamos como psico art prendo y ahí pues pregunten por las promociones no se van a arrepentir y y también síganme como mayo que es mi nombre artístico como artista infantil pueden también verme en todas las plataformas en instagram youtube en facebook algunas canciones que por ahí he grabado así que ya se vienen cositas nuevas y síganme por ahí para que se entere muchas cosas más tenemos una pregunta ahora de andrea ella dice felicitaciones por tan interesante entrevista mi pregunta es cuál sería el beneficio de la música en niños con problemas de aprendizaje cuál sería el beneficio de la música en niños con problemas de aprendizaje ok los problemas de aprendizaje en realidad son muy diversos también dependería muchísimo de en este caso del problema que pueda tener tu pequeño pero el beneficio siempre va a ser en este caso positivo lo mejor es que muy aparte de de que de que tu niño en momento por ejemplo vamos a poner un simple ejemplo que tenga problemas para no sé para comprender comprensión lectora que obviamente un problema de aprendizaje es mucho más fuerte que eso pero vamos a poner un problema sencillito de comprensión lectora y que se distraiga mucho y que de alguna manera no llegue a comprender qué es lo que está leyendo de alguna manera o quizás cambie algunas letras por otras o se salte de reglón hay que evaluar varios puntos uno es también descartar cositas fisiológicas si es que por ahí tiene algún tipo de problema visual que también sucede si descartamos eso entonces vamos descartando otras cositas otra cosita puede ser algún tipo de problema emocional quizás algo que está pasando en casita está afectando a tu niño o a tu niña y no poder comprender lo que está leyendo en esta situación descartamos eso si luego de descartar todas esas cosas seguimos con este problema cómo podemos ayudar o de qué manera podemos ayudarla por ejemplo no te recomiendo usar netamente música porque quizás la vaya a distraer más o sea música con melodía determinada porque quizás la vaya a distraer más pero puedes tú como mamita sentarte a su lado y leer por ejemplo como estamos dando este ejemplo de lectura y leer junto con ella la historia o el cuento y luego con tus propias palabras mamita poder explicarle de qué se trata pero contárselo como si fuera una historia súper bonita súper llamativa donde ella pueda realmente imaginarse todo lo que tú le estás diciendo todo lo que tú le estás contando para que de esta forma ella se involucre también en la historia y así ella también pueda recepcionar la información de mejor manera entonces esto lo pueden utilizar a través de sonidos por ejemplo ustedes mismos en casita pueden utilizar cualquier tipo de materia reciclable y pueden formar una especie de instrumentos de percusión menor por ejemplo los instrumentos de percusión menor como la pandereta como los shakers como los palitos como un tamborcito chiquitito entonces a través de sonidos como por ejemplo voy a dar un ejemplo ¿no? y si no quieres antes de irme por eso si no quieres hacer algún tipo de instrumento de percusión menor puedes acompañarte a través de las palmas o sonidos vocales que también estamos utilizando en la música por ejemplo puedes decir el enorme dragón que estaba rodeando el castillo ¿cómo era? el castillo entonces de esa manera a través de sonidos a través de una manera más dinámica puede tu niño o tu niña aprender de mejor forma sea el problema de aprendizaje que tenga por eso digo primero descartar si tiene algún tipo de problema fisiológico algo que no le permita poder aprender de manera correcta sea si hay un tema emocional que está impidiendo que tu menor que tu pequeño o tu pequeña esté teniendo esta dificultad y si y si todavía lo sigue presentando pues acompañar siempre la idea es que estés ahí presente para que también no se sienta solito o solita y y a través de tu guía y de mucha paciencia pueda así aprender con mayor facilidad ahora Karen nos menciona lo siguiente ella dice felicitaciones por interesante entrevista mi pregunta es la siguiente ¿cuál sería el beneficio de la música en niños con TDAH? ok y aquí creo que lo que se puede recomendar o lo mejor que sería es justo esta música o estos sonidos determinados que te llevan un momento de calma de paz uno para ver el lado de la hiperactividad y en el lado de la atención lo mismo que recomendé hace un momento el hecho de poder trabajar con sonidos que uno pueda fabricar en su casita o con sonidos corporales tal vez a través del movimiento también para que el niño porque sabemos que el niño no va a estar pues una hora sentado escuchando una clase eso es totalmente imposible ni siquiera un adulto lo hace siempre nos vamos para otro lado o sea es como que sí estamos escuchándote pero la verdad ya me aburrí me da igual entonces siempre nos vamos a otro lado el niño pues es aún más difícil y más complicado el niño necesita trabajar con el cuerpo que es algo que por favor por favor entiéndalo necesita moverse porque de verdad me estreso porque ah ya el niño necesita moverse necesita jugar necesita trabajar con el cuerpo necesita trabajar con sonidos si el niño no percibe una emoción no va a aprender nunca y en este caso del TDAH que obviamente es un trastorno de déficit de atención hiperactividad si es que ya lo han diagnosticado porque a veces hay personas que dicen sí mi niño tiene hiperactividad pero en realidad no ha sido diagnosticado quizás solamente muy inquieto o quizás no sabes poner las reglas tal cual son entonces primero pasar por un proceso de de diagnóstico que el profesional te pueda dar las pautas exactas para poder para que tú lo puedas trabajar en casa pero como siempre digo acompañando al menor brindando la mejor comunicación ya sea verbal o no verbal se puede llegar a un entendimiento mutuo y así el niño va a entender uno que no está solo dos que tú eres la autoridad pero aún así das la mano para poder ayudar y acompañar en todo momento y tres de que este niño va a aprender de la mejor manera porque va a recibir mucha atención y mucha paciencia entonces los beneficios de la música si son muy importantes yo creo que podrías trabajar mucho a través de sonidos corporales a través de movimiento o quizás también puedes trabajar con canciones de mucha energía brillante canciones muy vivaces que te van a mover el cuerpo para que de alguna manera tu niño pueda estar con la atención debida pero igual como menciona que es si está diagnosticado con un trastorno igual seguir las indicaciones del profesional quien haya diagnosticado tu pequeñito o pequeñito o pequeñite Grecia nos menciona interesante entrevista me gustaría saber qué importancia tiene la música para la recuperación en pacientes afásicos la recuperación en pacientes afásicos igualmente de muchísima importancia según un cómo lo cómo lo desees trabajar o cómo lo desees enfocar ahora no sé si está hablando de un niño o alguien adulto pero igual ya sea un niño o alguien adulto el hecho de poder trabajar a través yo creo que a través de sonido y movimiento se puede lograr algo súper genial o sea quiere decir que a través de un sonido supongamos que tengo este sonido de aquí de manera es totalmente indeterminado porque no tiene una altura no tiene una melodía ni absolutamente nada pero podemos trabajar a través de ese sonido mandar una indicación como que haz lo que quieras con tu cuerpo escuchando ese sonido nada más escuchando ese sonido déjate llevar algunas personas es mucho más difícil sí porque hay muchas personas que tienden a no expresar mucho a tener miedo quizás al expresar y puede ser más complicado para ellas sí pero no es imposible es cuestión de acostumbrarse así como aprendimos a montar una bicicleta o amarrarnos los zapatos también podemos aprender en este caso a poder soltarnos a poder dejarnos llevar por algo que normalmente nos quedamos en el día a día como que queremos recibir indicaciones para poder hacerlas y se nos hace imposible hacer algo por sí solos y si lo hacemos nos da miedo al que dirán entonces en este caso no tengamos miedo al que dirán y aprendamos más a aceptar lo que nosotros queremos hacer y a realmente hacerlo si no dañamos absolutamente nadie si nos demos absolutamente daño a nadie ni a nosotros mismos no hay por qué cohibirnos en ese sentido así que gracias Grecia por tu pregunta Grecia que tengas una bonita noche Erika nos felicita otra vez y pregunta ¿qué tipo de música es recomendable para los niños con autismo? los niños con autismo hay en este caso por ejemplo dependiendo la edad que tenga ya pero si supongamos que tiene entre unos 4 a no sé 8 años podemos trabajar mucho con canciones con letra que hable mucho de expresar algo ¿ok? por el mismo hecho de que con esta dificultad con el autismo con el TA tienden a no a no expresar o expresan de una manera distinta a nosotros mejor dicho entonces utilicemos canciones con melodías agradables y con letras que nos estimulen y nos ayuden a poder expresar algún tipo de movimiento hay canciones que no sé con indicaciones ¿no? voy a hacer una canción sencilla si tú tienes muchas ganas de aplaudir entonces son indicaciones sencillitas ¿no? si te sientes muy feliz si lo quieres compartir entonces tienes que y te sientes feliz a ver cómo nos sentimos felices entonces ay sí así yo cuando me siento feliz muestro mis dientes y mi y mi boquita hace una curva para arriba ¿verdad? ay muy bien entonces de esta de esta manera digo podemos estimular las emociones y los movimientos las acciones la expresión mejor dicho corporal de nuestro pequeño ¿no? a través de estas canciones con indicaciones sencillitas sencillitas pero se logra el último comentario de hoy viene de parte de Josie Asmat nuevamente nos felicita y pregunta ¿de qué forma la música ayuda a reducir el dolor en pacientes oncológicos? ok no he tenido mucha experiencia con pacientes oncológicos la verdad no muy interesante tu pregunta Josie pero en realidad la música nos ayuda tanto emocionalmente como también de manera inmunológica sabes que a través de las emociones uno puede sanar muchas cosas físicas o dolores físicos que pueda tener y en este caso obviamente va a depender también del gusto del paciente pero lo más recomendable es poder trasladarlo a un lugar bonito agradable de mucha paz de mucha calma donde el paciente se pueda sentir prácticamente en las nubes obviamente siempre la parte fisiológica va a estar muy ligado va a ser muy fuerte para la persona pero más allá de la música que sirve de compañía siempre la presencia también de otro ser va a ser de mucha más ayuda entonces si esa música la comparte con otras personas le va a servir bastante así que igual al menos un poquito no sé mucho de pacientes oncológicos pero algo por ahí quizás si es que te puede ayudar de alguna manera yo sí bastante interesante la música como una forma de conectar con otras personas como mencionaba esta es la última pregunta que teníamos hoy quiero agradecerte Marjorie por habernos dado de tu tiempo para estar aquí con nosotros creo que bueno en general todos los comentarios son muestras de lo interesante que ha sido este espacio y bueno nada nuevamente muchas gracias muchísimas gracias Marjorie de verdad que aprendo muchísimo muchísimo y voy a aplicar esos tips todo eso que nos has compartido para el aprendizaje y la enseñanza gracias muchas gracias a ustedes gracias Iván gracias Denise y gracias Beatriz también por la invitación por la entrevista pues cuando quieran acá estoy obviamente para seguir aprendiendo y si se puede así llegar a más personas y ayudar así también está súper y felicito mucho el hecho de hacer este tipo de entrevistas hacer este tipo de contenido que no se ve mucho y que las personas necesitamos bastante así que síganlo haciendo llegando a muchas más personas y gracias también a todas las personas que han estado conectadas no se olviden seguirme en las redes sociales como si corprendo como Marjorie Graca y como Mayo y bueno que tenga una bonita noche gracias a todos de verdad gracias a usted no Marjorie por su tiempo también dedicado a las respuestas con esas respuestas con alegría con ese entusiasmo es como a uno no le nace también ya que a veces la música nos ayuda a eso que uno seamos diferentes así tengamos diferentes músicas cada uno cada persona diferente música que les gusta no podemos hoy día podemos conocer la música que tiene para diferentes aspectos agradecerte de antemano muchas gracias y buenas noches gracias Beatriz Beatriz uno tiene que estar feliz siempre Beatriz obvio obvio por más problemas que uno tenga no interesa tú sonríes sabías que la sonrisa es curativa si tú sonríes por más de 6 segundos no por más de 10 segundos y tienes una postura biológicamente si tú sonríes por más de 10 segundos y tienes una postura así de ganadora vas a ver que tu semblante y hasta tal vez tu tristeza o tus ganas de en ese momento desaparecer o que te trae la tierra va a cambiar y se va a transformar así que en los momentos más tristes que tengas simplemente colócate en una postura ganadora voy a utilizar algo muy coloquial embichotada como se dice Beatriz ok totalmente empoderada y sonríes y te repites que hermosa que soy que linda que soy mamacita y así vas a ver que todo eso se te va a pasar Beatriz de verdad entonces dale así dale con esa sonrisa hermosa Beatriz hermosa que me está que me coquetea gracias Beatriz con este interesante comentario vamos por finalizada la entrevista de hoy muchas gracias a todas las personas que nos siguieron durante este tiempo que estamos en vivo y sí espérennos como cada viernes tenemos este tipo de actividades y bueno hasta la próxima chau chau